Probamos la misión, por qué haces el tanque. Yo escojo ese tanque a nivel 10, ¿cierto? Cuenta la leyenda. Entonces voy a coger la arma de dos manos. ¡Ah, super! ¡Ah, super! ¡Ah, super! Va adelante más solo que una fea, ¿eh? No, no, yo no voy con dos banditas, chico. ¡Ah, verdad! Me van siguiendo. ¡Sálgame, chico! Pendejo. ¡Oh! Chico ya me convertí en un zorrillo. ¿Qué es, güey, amado? ¿Por qué soy un zorrillo? Bueno, vuelo como uno cuando me lavo la calampa, pero... Mira, lo importante es no leer como una zorrilla, güey. Me acordé de una amiga, güey. Me acuerdo de San Antonio, mi bendito puerto. ¿Dónde hay que ir aquí, güey? ¡Ay, yo ando saltando arriba de los palos! ¡Uy! 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 ¡Estoy saltando arriba de los palos y no tenía que venir para acá todavía, güey! ¡Ah, no! ¿Sí? ¿No? Dice, derrota a los Juscos tú, Chuy. Ya derroté uno y no lo he hecho nada, güey. Es que yo todavía ni entrego la cuesta, güey. Yo estoy derrotando a los Juscos. ¡Ay, cara coger, güey, ahorita! Así que los voy a recoger antes que venga tu cuerpo. ¡Sale de aquí! Estoy conociendo hace rato. Oye, tiré empujo, cabrón. Soy una rana, güey. ¿Por qué soy una rana? Vos sos una rata, güey. ¿Qué rana rata? Relájate. ¿Quieres comprar algo? ¡Comete una... ¡Naaa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Puta, este lino, güey. Me hace sacar... Me hace sacar cana hasta en los cocos, este, güey. ¡Ah, de veras que no, güey! ¡Jajaja! ¡Es que no, güey! ¡Jajaja! Puta rana. No, no tengo ma... ¡Sos malos, güey! ¡Jajaja! 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 Oye, tienen que recogerme los palitos del agua, güey! Los dijeros de garrote éste palito... ¡Oye, maten los pajarracos, pues, güey! ¡A ganado! Todo nuestro potencial... ¿Qué fue eso? ¡Jajaja! 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 ¿Sabe que toco el agua de los frutos sapos? ¿Por qué sabe? ¡Maldición de la gana! ¡Uh, me van a matar! ¡Oh, Lino, quiero ayudar! ¡Concha! ¿Quién me cura? ¡No hay género! ¡Ah, sí! ¡Todavía no! ¡Oh, llegó! ¡Eh, llegó el Cogote! ¡Arte! ¡Argate, Cogote! ¡Uy! ¡Uy, una! ¡Sale, perra, julia! ¡Oh, perdón, Lino! ¡Disculpen las presentes! ¡Necesito más! ¡Me estaba matando el Cogote! ¡Oye, la ira se genera cuando me pegan! ¡Y cuando pegas! ¡Ambas! Oye, ¿y aquí cómo? ¿Cómo chuchalo, a ver? ¿Cómo me subo estos palitos, tío, a ver? ¡No cacho! ¡Ah, me voy pasando del agua! ¡A ver, llévemoslo, llévemoslo! ¡Chúpate el manso, Cogbie! ¡Llegué, weón! ¿Y aquí vamos, aquí? ¡Pura, hay un weón de cine, el weón, que está weando acá! ¡Me siento como ranma, weón, practicando en los pozos! ¡Y me convertí en oso! ¡Igual que el papá! ¡Y el papá de ranma era oso! ¡Pero sale de ahí, por casa! ¡De vera! ¡Poco calza, poy! Oye, ¿cómo recolecto esta weón? ¿Me tengo que tirar al agua, cariapalo? ¡Sí! ¡Ya! ¿Y quién está aquí? ¡Chaminex! ¿Quién es Chaminex, no? ¡Ninguno de nosotros sí que hay que cagarlo! ¡Mátenlo! ¡Oh! ¡Me convertí en el manso, sapo! ¡Qué sapo chupo! ¡Pájaro de mierda! Oye, no te 기억oons. Oh! ¡Más de segregation! No tengas miedo unificado de nadie. Oye! Ya escangen tenemos, espectáculo a 1,2 5,5. ¿Cómo estamos? ¡No! ¡Qué meme esa weón! Una aluvión de moho. Estoy respiado, cabrón. No tengo ninguna opción de seguir, necesito la opción Uuuuuh, weeey Uuuuh, necesito llegar, weón Te voy a llevar Ahora estoy haciendo la misión Voy corriendo, vayamak Yo no geleo, pero no ¿Dónde está? Espere que se duermo un ratito ¿Dónde está? No tengo suficiente Tuve que matar a tres seguidos Aaaaah, ya que cerró A tres me matemos, weón Estuve a punto de morir Ya, van a entregar las misiones, ¿estás listo, no? Yo no, me falta recolectar Esta jugadita No, están por la orilla Están todas juntitas, weón Oye, este es el sapo más rápido del oeste, weón Como sapo en el agua No, tenéis que ver el video de la quiebra cintura O no, rompe cintura, ahí vais a ver El sapo más rápido del oeste Rompe cintura, ya me imagino esa, weón No sé, weón Es una salsa, weón Y un cucú y Bota salsa por todo el que te cuento aquí Bueno, en fin, es un momento cultural ¿Para qué es la campana de entrenamiento, weón? No sé, pero tenés experiencia Es lo único que importa Ya nos vamos a esperar a que el retiro de Ñang. Voy a ir a watchar al Max por si los guayan los pajarracos. No, si ya me salí el agua. Voy a entregarlo. Uy, ¿dónde empiezan los pandas? ¿En Pandaria? ¿Una cuestión de Pandaria? No, en la isla errante, como decía el video de introducción que no escuchaste. Ah, no, no sé si. Es una isla que anda guayando por el mundo, señor. Uy, arriba de Pandaria hay una isla de los gigantes, ¿se puede llegar ahí? Sí, oye, tenemos que ir algún día. ¿Qué hay ahí? Ahí voy a sacar una postura. Y de hecho hay un mono que está... Si veis la guía de calabozo, lo voy a entregar. Estos mierdas me hacen editar, weá. Cajaro, ¿no? ¿Estás haciendo la misión ya? El Pico Raid, siempre y cuando no mantenga más de tres notas exactamente iguales, no aplica. Y con lo desafinado que esté, weá, no creo que se aplique, weá. Oye, no matí los tenazarios, weá. Chucha, me caí, pasé de largo, weá. Sorry, la costumbre. Sí, nos falta. ¿Estás haciendo esa misión ya? Sí, sí, maté dos. Muy bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer acá? Jugar. Pero el Mac ya tiene esta misión, ¿no? No creo. El Mac viene para acá ahora. Ahí está. Ah, ya. Me faltaba matar a un monje, weá. Aún no es la misión. Monje. Ponen los guanics que están tirando arriba los palos. Los que están chantados arriba el palo. No, pues más calcitos. Los colicani. Los linos. Háblame de tus viajes. La pichula del sol. La perla. La perla. La pichula del sol. Ah, la tetona del sol. Igual que la teleserie del... Alas. ¿Cierto? Sí. Le contemos a Lino. Lino sabe esas cosas, teleseries mamona. ¿Se llama la perla la tetona? Obvio que sí, paisano. Ven para acá que te le huele. Ven para acá que te voy a pegar la manza rusa. Ven para que me la guíe. Ven para acá que sea la perla. Bueno, me he hecho el Mac viene. Voy a pegarme flor de cagón. Ah, no, ahí viene. Me aguanta como. Se lo voy a echar para el tiempo. No, yo tengo que ver una quest, man. ¿Qué hizo? Son tampas que los bobositos, güey. La perla del sol. Y la pichula del aprendizaje. Intercast. Mostrar. Ni yermo ni capa. No me gusta mostrarla. ¿Oh? El yermo y la capa, güey. Guau. Ahí sí, José, macho. ¿Hay que matar de esto? Sí. Vamos. Mira, ¿qué me ha quedado así? Me he visto por un motor ratón el de máster. Ah, los zancuditos. Hola. Ya no duran nada, güey. Somos cuatro. ¿Qué a durar, güey? Dura lo que dura, dura, ¿no? Dura, dura. Está la sella, ¿no? El macho que le falta. ¿Por qué voy a reventar todo? Pero, macho, ¿por qué se tiraste el contravento? Porque soy cuerpo a cuerpo, choro de maya. ¿Choro de maya? ¿Qué mierda? ¿Por qué soy el táctico, güey? ¿Qué va a venir? ¿Ya llegaste, Joke? ¿Qué sé? Hay que agarrarle las perlas. Sí. ¿Y dónde está la perla? Aquí. Hay que agarrarle la pichulita. Ah, pero ya está cobitando el tamán con la güeya, ya. Ah, me agarré una bantarraya. ¿Quién abrió la güeya? Está mi perra. ¿Quién me abrió la güeya por segunda vez? Ya. Ahora voy yo por la tercera. ¿Y a dónde se entrega aquí? La güeya no va a abrir la perla. Cajarón. Al único que me ha reído la pasá, güey. Cajarón con la perla y venía de la mierda el mundo. Qué gracia. Qué ansiedad con el 6. Bien. Nivel 6. Bienito. Déjale, vamos. ¿Cómo se ha alcanzado el nivel 6? ¿Qué costa el nivel 6? Tengo el choque de tierra. ¿Siente el choque? Cuidado, no lo vaya a sentir muy fuerte, ¿no? Dile, soy un guerrero. Dile, soy un guerrero. Aquí hay que jugar con este güeyón, ¿no? ¿Jugar? Ve a la charca del reflejo. ¿Dónde está ese güeyón? Un cacho, güey. ¿Dónde se metieron ustedes? Aquí, ¿dónde estoy? ¡Oh, cachaza que logro que jugar! Aquí está la charca del reflejo, güey. ¿Pero cómo se subieron ahí? ¿Dónde está la charca del reflejo? ¡Váganle! Tenemos que pararnos en el 5 charcos que nos tire para arriba. ¡Vamos, Cajaro! ¡Cachaza! Lo logro el tiro 50. ¡Misores completados! ¡Apúrate para que te subáis el charco! ¿Cuál es la misión? ¿Tienes que soltar la terla primero? ¿Ya la solté? Ya, pues tenéis que jugar con él. Tenéis que subirte el charco que él quise. Oye, acá. Y ahora, afírmate. ¡Dale! Juego en el espíritu de agua. ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Ah, corre! ¡Cinco! ¡Wuah! ¡Jajajaja! ¡Todos los güeyones por la to, güey! ¡Oh, puta! ¡Me quedaba! ¡Yo llevo uno tocado, güey! ¡Ah, no la quiero entregar! ¡Quiero seguir jugando! ¡Y además, asentos! ¡Ah, corre, cacholo! ¡Yo no llegué! ¡Yo no llegué! ¡No llegué! ¡Una no llegué! ¡Oh, sí! ¿Te escuchaste el robótico? ¡Sí! ¡Está entrando en la Matrix! ¡Puta, no llegué, güey, no! ¡Tú, corre, cacholo, con! ¡Jajale! ¡Hay un espíritu de agua que me viene siguiendo! ¿Ustedes ya la completaron? ¡Ay, ahí se las 5 no me siga tirando, con esto! ¡Puta, que son las mezcleras, güey! ¡Ya! ¡Vamos a ser arrastradas! ¡Ya, ahora qué quieres entre! ¡Yo voy arrancando con el espíritu de agua! ¡Ay, quiera la mierda para allá, ahora, güey! ¡Pero espíritu, güey! ¡Pum! ¡Una rata, güey! ¡Pura de mal! ¡Dejemos a estos güeyes atrás! ¡Corre, cachito! ¡Es pereblo, güey! ¡No! ¡Pobre cabrón! ¡Están solos ya! ¡No, dice! ¡Me marca la charca! ¡Y me pone como a 10 metros! ¡La charca en la chucha al mundo, güey! ¡Ay, el vas a ir jodiendo! ¡Te voy a ir jodiendo! ¡Corre, cacholo! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Es que me va así! ¡No, güey! ¡Solo! ¡Solo, güey! ¡La mierda, güey! ¡No! ¡Pura soy el cocote, güey! ¡Jajaja! ¡Oye, si está ahí terrible lejos! ¡Ven para acá, güey! Necesito ir a completo en la misión. ¿Todavía? Con el cogote aquí. Oye, yo voy a esperar acá donde se entregan. Vale. ¿Y para dónde es que llegaron? Chúpate el manso pico. ¿Cómo te ha de pegar ese piki? ¡Pero te lo haría el cogote! Ah, que son idiotas. Mira lo que encontré, papi. Me lleva un buey. ¿Estás iniciando? ¿En serio? Mira. ¿Qué pasa? Nos va a faltar a pagar. Puta sin de mierda. Yo nunca leí la. Te mando a hablar con un. Y te hace gestos. Ven. Si me lo chupo ahí te llevo. Y yo le dije. Llévame. Acabo que nos vamos a tener que devolver. Para entregar la misión. No. No, no. Podía hablar con él. Aquí me llevan gratis. No tengo que hacer nada. Aprestar botoncitos. No me genero artritis. Muy muy como la chuche. Parece que era más raro yo caminando. ¿No estás bien moris? No, venía a la cerca. Esperemos al Simpa. Esperemos al Simpa matar a los monos. Si, pues si le hacemos corto. ¿Dónde están los buris? Ahora son estos como guarenes con mezcla rara de... Si que son bacales. Están la hucha. Mientras tanto vamos a hacer un saludo. Rojo. Por favor, pero por ahí. Por ahí. Es ganar. Por aquí. Por aquí. nos vemos no te quiero no te quiero te quiero te quiero te quiero te quiero de vuelta hola vamos a matar murió y tomaron las de las navas pero no matemos el mismo murió no tengo suficiente si bien para que ganemos para que ganamos ganando tiempo. Bueno, no separamos. Bueno, se separen tanto para que alcance la contabilización. Pero mira donde estoy yo, hay como siete mures. Eh, está igual, ¿no? Ah, está bueno. ¡Ejo de la mierda el mundo! Están bacán los Hunter, ¿no? Yo he escuchado que están OK, pero no con niveles tan bajos. Sí, son poderosos. ¿10 de 10? 10 de 10. ¿Cuántos los nabos hubo en el controlino de ese güero? Acá, acá están los nabos. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Acá, 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 acá. Uy, mira, qué mal fondo. Uy, ¿de quiénes son nabos? Uy, vi un dragón, una alas de dragones. No, 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 anda, anda la muerte por aquí, güero. Ah, no te voy a decir, tío. Cájaro, no le digáis. Nooo. Qué chusano. Hay una isla al... Al someone. Le digo, no le digo. No, no le digáis, pues, déjalo, mi tío. Oh, no, mira, mira. Puta, que me salió que isla. Ay, Cájaro, déjalo adentro. Déjalo, mi tío. Oh, qué onda eso. Piénsamos, bro. Qué chus, piensas. El Lino no es, no, ¿cacha de qué estoy hablando? Ah, no, yo ando buscando nada, güero. Yo ya encontré tres nabas, güero. O sea, dos, falta uno. No está. Puta, esta misión de reconexión nos va a hacer cortar calita, güero. Yo llevo tres nabas, me faltan las zanahorias y los calabas. No, que vi unas alas de dragón, güero. De dragón. De dragón. Qué me tienen que decir, par de malaco, güero. Estoy coreográfico al máximo y vi una ala de dragón. No estoy borracho. Estoy tomando puro café. No me dejaron tomar hoy día. Sí, sí, tú madre que te voy a estar borracho. Puta, está el cogote, se fue a llamar un cogote, recuerda. Y lo que pasa es que el agua no está borracho, güero. No pillo cuestiones para reconexcar, güero. Mi calabaza yo no veo, güero, se las cajeron todas. El señor se las metió en el... Estoy buscando aquí, no veo, güero. Ah, hay que bajar, güero. Tienes que meterte hasta en la cueva. ¿Qué me tengo que meter en la cueva? Las ratitas cookie son bacanes, güero. Aquí en la cueva están las zanahorias. ¡Una zanahorias! ¡Una zanahorias! ¡Una zanahorias! Oye, Murr de mierda, me tiró una. Puta, me agarró la zanahoria y yo estaba matando al Murr. ¡Maravoco! ¿Qué hay aquí? Ah, acá adentro está lleno de zanahorias, güero. Está en la cueva del cine. Estoy lleno de zanahorias. Qué raro está, güero. ¿Quién está ahí? ¿Quién está lleno de zanahorias? El hermano. Yo lo digo. La zanahoria, el lino de potito. Me faltan las calabazas, güero. ¿Me faltan las calabazas, güero? Aquí. Hay que salir. Vale. Por este lado está lleno, güero. Lo que pasa es que la banda está aburrucho. Va a seguir con la, güero. La vaca, güero, la vaca. Se me olvida, güero. Primera vez que yo la vendo. Ya. Vamos a entregar a la mierda. Espérame. No, no. Veo calabaza, güero. ¿Dónde está el... el lino? Sí, tenés que salir. Si estoy arriba, no sé por qué. Pero ¿dónde estoy yo? Está lleno de calabaza, güero. En la cueva del lino. Está lleno de calabaza. Ay, porfiado. Sí, camina para acá, hombre. Pa' dónde, vante, güero. Sí, pa' fuera, acá. Ah, este güero no mira el mapa. Pero si, ¿cuál soy tú? El punto azul, güero. Acá, pero fuera. Te me diste la cueva. Acá, acá, güero. Ah, ya está, güero. ¡Ah, ya está, güero! ¡Oh, ya está! ¡Bien! ¡Como media hora! ¡Gracias, gracias, gracias! Lo que pasó es que mi mamá me votó de la escalera cuando chiquitito. No, en realidad me tiró una panza verde, güero. Ahí me cagó. Una panza verde que he desmayado cuatro días, güero. Y desperté y me preguntaban cómo te hacen las pastillas. Ya, mierda, güero, 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 güero. 12 tablas, güero. Estos te mandan a puro recoger, güera. Este video está reventando. Pa' la cornita, güero. Tengo como cuatro culeras aquí. Estoy cagado frío, güero. A ver, a ver. Yo voy calladito a recoger las tablas, güero. Porque si no van a llegar ustedes, me van a dejar sin tablas para... Yo ya me adelanté. No, cagaro, güero. Es que ya tomaron todas las misiones. Son dos. Puta, la güera. ¿Por qué vuelves tan rápido? Yo soy el capero. Yo soy el nuevo, güero. Sí. Sí saben de memoria estas misiones. Yo juego con la bruja, güero. Mi gente va a creer que yo me he pagado todo 1090, güero. Ah, ¿no era así? No. Ah, te dan dos tablas cada güero, güero. No tengo las tablas al tiro. Y ahora tengo... ¿Qué? Hay que matar el lead. Eso no es lo que quería matar ustedes. ¿Dónde? 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 El que tengo aquí al lado. El que tengo aquí al lado. El que tengo aquí al lado. El que tengo aquí al lado.